Desde que comenzó la primavera el corset se ha convertido en una de las piezas favoritas de las celebridades. Aquí te presentamos un recuento de cómo esta tendencia de la época victoriana sigue renovándose a un estilo más moderno, fresco e incluso callejero de la mano de estrellas como Carla Martínez, Aslin Derbez y Amar a la Negra, Alejandra Espinosa. La presentadora de televisión sigue arrasando con su bueno gusto a la hora de vestir y nos enamoró con este corset negro que combinó con unos jeans cargo, Amar a la Negra. La guapísima cantante y empresaria de origen dominicano lució fabulosa con este look casual que elevó con unas botas altas, Carla Martínez. La copresentadora de Despierta América sabe combinar muy bien en lo elegante con lo casual y esta ocasión lució una camisa blanca con un corset en tono beige que hacía juego con los pantalones holgados. Sakira. La cantante sigue facturando con su música, pero también con sus looks. Nos encanta cómo combinó este top blanco estilo corset con unos pantalones cortos para asistir a un juego de baloncesto en Miami. Chicruiz. La intérprete y empresaria mexicana dejó a sus fans atónicos con este look completamente en dorado, inspirado en su éxito musical Abeja Reina. Aislinn Derbez. La guapísima actriz llegó a un evento privado en Los Ángeles de Dior con este elegante atuendo de pantalones. Negros de corte recto, un body de encaje blanco de manga larga cuello tortuga y un corset del dúo de diseñadores mexicanos, Jan Day. Madison Anderson. La modelo y ganadora del concurso de la Casa de los Famosos Tres llevó el look perfecto para una cena nocturna. En un restaurante. Dua Lipa. La cantante sacudió la tendencia con un corset negro de pronunciado escote y con tirantes fuera del hombro. Completó el look con pantalones de talle bajo y unos accesorios sencillos en tono plateado.